Pero yo voy a hacer así, tipo a un ritmo más así, de señora luego. Adoptado para todos. Vamos, vamos. Izquierda al frente. Buena arriba. Doble, doble, doble. Eso. Doble izquierda. Doble derecha. Eso. Sigo. Muy bien. Dos más. Sigo. Bien. Dos, dos. Trabaja. Tío. Abrome. Ombro. Vamos, palo. Cambio. Dos, ocho. Tres, tres, tres. Rezo cuatro. Tres, dos. Lo mismo. Ocho. Eso. Cuatro. Cuatro. Tres, dos. Avanza. Vamos. Eso. Rezo dos. Doble. Atrás. Ombro. Eso. Eso. Espino. Tres. La vuelta. Doble. Doble. Avanza. Cuatro. Tres, dos. Doble. Doble. Eso. Corre. Desafío. En el lugar. Eso. Doble. Doble. Vamos. Estás. Atrás. Vamos. Sube. Esa. Arriba, arriba. Eso. Arriba. Uno va. Go. Bien. Atrás. Avanza. Avanza. Yoliz. Bien. Mégalos. Arriba. 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 Tres, dos, dos, eso, dos, vamos. Sigue, dos, va. Atención, combo, vamos. Doble, avanza. Cuatro, tres, dos, doble. Eso, atrás. Uno más. Doble, avanza. Va, eso, doble. Atrás, cuatro, ocho, nueve, cinco, cuatro, diez, más, ocho, dos, más, vamos, ocho, nueve, vamos, uno más, eso, cuatro, tres, dos, revanza. Gracias, profe, sigue. El último. El último. El último. Y te liberamos. Bárbaro. Más fuerza. Eso. Más fuerza. Arriba. Bien. Sigue abajo. Atención. Doble, avanza. Cuatro, tres, dos, doble. Eso. Atrás. Último. Vamos. Atención. Cuatro, tres, dos, eso. Atrás. Igual. Ocho, ya, atrás. Tres, tres, tres. Venga, cuatro. Lo escucho. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. Eso. Tres, 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 tres. Vamos, que termina. Cuatro. Último. Contamos, contamos. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. ¡Bravo! Bien. Bien, equipo. No, no, no. ¿Hay otro, verdad? No, no, no. No, yo ya me toqué. Gracias. Gracias, chicas. Bien, bien. Divinas, todas, espléndidas. Así vamos al llegar al verano. Doña. Vive la vida, amor. Vive tu vida.